¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya arrancamos desde el lunes. Hoy, por ejemplo, cine. Cine en un arroyo, tenemos las aguadas, bellísimo. Mañana tenemos todo ritmo latino. El viernes tenemos todo lo que es una peña, abierta. El público, obviamente, todos espectáculos libres y gratuitos en la calle. Que viene una banda, un grupo a tocar y después organizan también las academias de nuestra localidad de la zona. Y ya el sábado el carnaval en sí, ¿no? Pero bueno, es parte de todas estas actividades también para todas las personas que están visitando desde hace unos días. Claro, claro. La verdad que la movida es importantísima. Estaba viendo justamente la grilla, que es muy buena. Eso. ¿Qué artistas hay, Pablo? Y nosotros, yo te explico un poco cómo lo hemos organizado, primero. Nosotros tenemos funcionalmente tres noches, más todas estas actividades que yo he tenido días anteriores. Son complementarias, pero con diferentes matices. Entonces, le hemos orientado a diferentes tipos de situaciones. El día sábado, puntualmente, tenemos la guerra de la espuma. Nosotros ponemos cañones de espuma en la calle. ¡Uy, qué bien! Y bueno, si la gente quiera participar y estar jugando con la espuma, participan con la espuma que nosotros tenemos en la calle, que se da naturalmente, o con la que traigan o puedan comprar, que también van a haber para comprar. Pero bueno, aquellos que quieran participar, entran a la red y juegan. Y aquellos que no, lo miran o, bueno, pasan. Para tener un respeto también para aquel otro que no quiera. Bien. Esa misma noche, bueno, ahí se ponés la del día sábado. Ahí está. Ahí tenés los artistas que tenés. Sí, la cumbata. ¡Qué lindo! Todo el carnaval tiene la cumbata, ¿eh? Todo el sabor tropical, ¿no? Sí, tiene una joda. Todo lo que es cumbia colombiana. Exacto. Bueno, ahí tenés otra persona más también tocando. Bueno, con eso cerramos el día sábado, que a su vez van a ver el desfile de carrozas y vamos a hacer también una especie de concurso de disfraces. Eso es el día sábado. Bien. El día domingo, si te fijas, ya es otra propuesta totalmente distinta cultural para otro tipo público o para aquellos que tienen ganas de la diversidad y ver un montón de cosas diferentes. Ya tenemos todo lo que es un carnaval norteño. Tenemos tres bandas, en este caso dos jujeñas. Está el Pachi Herrera que cierra, que es un incubaira. La propuesta cultural ya es diferente. Ya es cannavalito, la chaya, vienen ya caporales, cipus y bueno, cañones de papel y otro tipo de propuestas muy diferentes a la anterior, como te digo, con una propuesta cultural y artística también de otro tipo. En otra vida quiero aprender a bailar caporales, Paulo. Por esta vida ya no me da, ya estoy grande, pero en otra vida voy a bailar caporales. No, no es que diga para aprender, y para pasar vergüenza tampoco, Marcelo. Pero las rodillas ya no me dan, Paulo. Mira, hoy en día solo hay que tener coraje. Coraje. Es verdad. Pero no es una danza libre, le decimos que danza libre. Exacto, claro que sí. Así que bueno, eso va a ser el día domingo. Domingo, ¿y el lunes? Y el lunes ya es otra propuesta absolutamente distinta, además un carnaval litoralén. Eso quiere decir que va a haber cuatro comparsas, ya hay otro tipo de artistas que lo va a distinguir, bueno, con San Carlos, que tengo entendido que hace un montón de años no viene por la zona. ¿Qué es el año de San Carlos? Y va a estar, medio temprano, lo vamos a tocar cerca de las 10, más o menos de la noche, para que aquellos que tengan ganas de verlos y no tengan ganas de participar en la propuesta que siga, puedan irse tranquilos a su casa. Y si no, bueno, seguir acompañándonos en lo que va a proceder. Que son cuatro comparsas que tenemos, muy bonitas y muy divertidas, enormes todas. Y después acá viene el Fabi y viene la banda OK, que son dos bandas también con música cordobesa, ¿no? De la heterocincrasia. Claro. O sea, son noches totalmente distintas unas de otras, propuestas totalmente distintas en lo artístico y en lo cultural, para el cual a quien se sienta más cómodo en una o en otra noche o en otra, participe, o a quien quiera estar en todas, ¿no? Porque la verdad, son todas propuestas interesantes. Bien, qué lindo, estábamos ahí repasando con Marce. Está el Fabri también, Fabri, bailoteando ese cuarteto. Fabri es clásico, ya. El clásico, claro. Ahí está el Fabri. Son 11, 15 chicos que también están muy bien. Banda OK. Banda OK, exactamente. Qué lindo, buen idea de la Juan Barça. Te veo, Sofía, bailando con las comparsas. Sí, sí. La veía Nerina así, la veía acá de Carlos Paz, que estaban corrientes. Ah, mirá. Usted podría ir, ya que hizo otros días, puede hacer este también. Lourdes Sánchez estuvo, que le propusieron casamiento. Claro, bueno. Y le pueden proponer casamiento en los carnavales de Hicho Cruz. Me lo organiza, Tessio. Se lo organiza, Tessio. Me lo organiza, Pablo. A ver, a ver, a ver si te inspiramos, ¿eh? Bueno. Qué lindo. Si vamos a bailar con Marce, tranquilamente podés también. Claro. Bueno, bueno, lo pienso. Tengo unos días. Hoy, película, hoy Coco. Ah. Hermosa película. Qué lindo. Me cuento algo. Hoy hemos puesto Coco, pero en realidad las propuestas que siempre son más populares son las películas de terror. Ponemos películas de terror. No me digas. Sí, en un arroyo, un hermoso natural, pero bueno, la gente se ve que se apasiona con las películas de terror. Miren los niños, ¿viste? Ellos se emocionan con lo de terror. Pero Coco es hermosa película. Coco es hermosa película. Hermosa película. Sí, eso. Muy bien. Como te digo, siempre un ambiente pasivo, familiar. A eso le estamos apuntando con todas las propuestas, como para que las pasemos todo fantástico, ¿no? Pablo. Claro que sí. ¿Y desde qué horario la gente se puede ir llegando a este festival, hasta el carnaval? Sí, a partir de más o menos a las 21 horas, 23, 21 horas, se empiezan a arrancar las propuestas. Igual, siempre nosotros nuestros eventos no terminan tan tarde. Puntualmente, el domingo y el lunes, por una cuestión de artística, van a terminar cerca de las 3. Pero usualmente tendrían 2 y media, una, todo lo que planificamos, porque tenemos que es una localidad con un perfil muy familiar, donde hay niños, bueno, hay gente descansando y respetamos los horarios, ¿no? De la gente. Bueno, pueden pasar de largo del río, se van para... Para carnavales. Para carnavales, ¿eh? Que tienen tan lindo el río y ustedes, entonces la gente va a pasar todo el día directamente en el Chacruz. Claro, y le pegás derecho, listo. Claro, ¿no? Porque también eso, el río que tienen ustedes, es hermoso, lo está disfrutando la gente. Somos los privilegiados, realmente, nos tocamos por lo que son, plazas bellezas, o algunos entornos naturales magníficos, así que bueno, eso es lo que si vos estás genial, porque le cargas a todo lo, a todo lo, a todo lo, a toda esta impronta, ¿no? Y todo lo que tenemos para darles en los espectáculos, todo lo otro, la carga de las bellezas naturales del lugar, de los servicios, porque estamos hablando que una localidad tiene un centro comercial consolidado, que hay restaurantes, hay bares, hay lugares para uno también pasar un tiempo hermoso. Qué lindo, qué lindo, totalmente. Ahí tenemos que disfrutar, porque es un privilegio, los ríos serranos que tenemos, la gente viene y se quiere quedar por siempre, nosotros lo tenemos acá. Acá, exactamente. Así que bueno, disfrutar los carnavales, las fiestas últimamente en Córdoba están siendo multitudinarias, obviamente que esta no va a ser la excepción, sino que va a volver a romper récords, seguro. Así es, Pablo, ¿eh? Sí, ya hemos tenido una apertura de temporada, que consta, porque nos distingue en orden, con muchísima gente y bueno, y esto quiero que va a ser todavía mucho más. Así que estamos expectantes de eso, de estar a la altura de circunstancias. Qué lindo. Y darle algo hermoso a los vecinos que lo instiguen, a los turistas, a la gente de esta localidad, y siempre un ambiente tranquilo y apacito y familiar. Qué lindo, Pablo. Muchas gracias, como siempre, por el contacto. Y ahí vamos a estar. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, esperamos a todos para todas estas noches hermosas que tenemos para ofrecerles. Abrazo grandote, Pablo. Que sea un éxito. Eso, gracias a ustedes. Ahí está. Ahí está. Entonces, sábado, domingo y lunes. Exactamente, sábado, domingo y lunes. En la parte de temporada, el 19 se puso al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de la calle principal. Sí. Toda la calle, Sofí, no sé de lo que era. Llena de gente. Todos los comercios, porque está buenísimo. Todos los comercios. Toda la zona comercial, claro. Claro. Y los que no tienen, por ejemplo, a veces que la ferretería hace choripam. No, mirá, le encuentran la vuelta. Le encuentran la vuelta. Claro. Todo el mundo vende. A mí me voy a vender tu tornillo, te vende un choripam. Claro, todo el mundo usa. Hay que aprovecharlo, claro. Es una cosa que es increíble. Sí, sí, sí. Qué lindo. Yo compré un fernet, no sé, estaba riquísimo. ¿Ah, sí? Sí, tenía una set de fernet tenía. Ah, porque si no, claro, si no se compra un vaso de agua. Un vaso de agua. No, tenía agua en el lugar. Pero estabas antojado de un fernetito. Yo le cuento a la gente que me tocó conducir, bueno, y acá también voy a estar conduciendo el evento y atrás del escenario tenés todo, agua, gaseos. Yo tenía set de fernet. No, vos serías fernet.